Los abusos laborales en Estados Unidos se dan con mucha frecuencia, principalmente hacia personas que no residen legalmente en aquel país, sobre todo por el temor de ser entregadas a las autoridades de inmigración. Uno de los primeros abusos que se ve bien claro es que no le están pagando el salario mínimo a la gente. También si trabajan sobre las 40 horas, bajo la ley le tienen que pagar al tiempo y medio, el overtime lo que se llama. Quiere decir que le tienen que pagar lo que manda la ley o más. Debido a este miedo, los trabajadores no denuncian los abusos que sufren en sus instalaciones de trabajo. Más a los inmigrantes porque las personas, especialmente si ellos lo dicen, que están aquí, no tienen sus documentos, algunos patrones quieren abusar porque saben que no se van a atrever a reportar, creen que no están protegidos bajo la ley, que es mentira. Sin embargo, en Estados Unidos, a través del Departamento de Trabajo, existen regulaciones para proteger a todos los trabajadores, ya sean ciudadanos estadounidenses o inmigrantes sin importar su estatus migratorio. Bajo las normas federales que le aplican a todos los trabajadores, aquí no importa del estatus migratorio, o sea, si la persona es ciudadano americano o indocumentado, las normas federales del Departamento de Labor les da la protección. Los puntos más importantes que se deben tomar en consideración son verificar el salario mínimo, el cual varía dependiendo del estado en el que se encuentre, que le den por lo menos media hora de descanso, y que si trabaja más de 40 horas, le paguen tiempo extra. Además, recuerde que usted también tiene obligaciones. Los libros, con la información de cuánto le está pagando y todo, es el patrón. Pero el trabajador también debe estar anotando con quién se fue, el nombre completo, si puede. También si hay placas de carro, a dónde lo llevaron a trabajar, el nombre de la compañía, los números de teléfono. Comunicarse con su consulado más cercano. El consulado mexicano, sea del estado que se encuentra el paisano, Si usted es víctima de abuso laboral, no duden en poner una denuncia. Si requiere más información, puede visitar la página en internet que aparece en pantalla.